Es un ladrón, es un campeón, es un bribón El polifacético es un sultán, es un truón, es un doón El polifacético es un doctor, es un pintor, es un tenor El polifacético es un señor, un aviador, un escritor El polifacético Tiene una cara para cada uno, es un campeón, es un ladrón Oye pero cambia según la ocasión Tiene una cara para cada ocasión Y si quieren viajar en avión, seguro se lo llevan para el panteón Tiene una cara para cada ocasión Él no trabaja, él no hace nada señor, pero se gana un millón Tiene una cara para cada ocasión Oye sin vergüenza, oye sin vergüenza, se parece a margen y sin Tiene una cara para cada ocasión Tiene una cara para cada ocasión Él tiene una cara de bribón, pero es más triste que un campeón Tiene una cara para cada ocasión No es un campeón, oye no es un ladrón, pero si es un brilón Tiene una cara para cada ocasión Caballero yo no sé qué situación es, pero se gana un millón Tiene una cara para cada ocasión Eh, eh, no, no, no ¡Es verdad!